Amables Televientes comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11 con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, con mucha fe porque el Señor está en absoluto control. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Jacqueline, le dimos el día libre para que se tomara su fin de semana. Tenemos muchas informaciones para hacer un lunes festivo. Tenemos como un círculo todos los lunes allí en Almonte, en su segmento aún a los hechos. Y como ayer fue Día Internacional del Trabajo, hoy tenemos al sindicalista Jacobo Ramos que es uno de los sindicalistas más inteligentes y yo diría que hasta de los más jóvenes. Él es presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Hay muchos temas de interés en el área laboral. Señores, y la principal noticia del día es que el consejero agrícola de la Embajada Dominicana, Carlos Guillén Tatis, fue secuestrado el viernes en Haití. Bueno, uno primero lo que se pregunta es que hace un consejero agrícola en Haití donde no hay agricultura, pero bien, ese no es el problema. No es el primer secuestrado dominicano. Ahí aparece una foto de Carlos Guillén Tatis. Ya ha habido patanistas, en alguna ocasión técnicos de televisión que estaban filmando una película, pero el caso que llamó más la atención fue el caso de los 12 misioneros norteamericanos y 5 niños que fueron raptados durante dos meses. Haití ya no es solamente un estado fallido, no. Haití es una tierra no de nadie, es una tierra de bandas organizadas que son realmente las que gobiernan, las que dirigen Haití. Esos son el grupo 400 mahuoso. Se especula que ellos fueron los que secuestraron a los misioneros y que secuestraron al diplomático dominicano que aparentemente venía de Puerto Príncipe para Jimaní. Esa es una zona, esa carretera, si se le puede llamar carretera, está dominada por bandas. Por eso cuando ocurrió un fenómeno de la naturaleza, fue muy difícil enviar por tierra ayuda de la República Dominicana y hubo que enviarla por el aire, porque esa carretera es del dominio de esa banda. Por eso, por eso, una de las principales prioridades de nuestro país es la frontera. Por eso hay que felicitar y estimular y apoyar al gobierno en la construcción del muro fronterizo, que no resuelve pero aminora. Hace falta tecnología, vigilancia, que no haya complicidad por parte de las autoridades dominicanas para disminuir la inmigración ilegal, el cuatrerismo, la entrada de armas, la entrada de drogas. Y también, porque yo le he vaticinado, si no se presta atención, en algún momento, esas bandas van a incursionar en territorio dominicano. Con la indefensión que hay todavía en la frontera, esas bandas van a penetrar y van a secuestrar y van a robar en la República Dominicana. Por eso, la frontera debe ser prioridad, prioridad dentro de la agenda de esta sociedad y de este gobierno. Ojalá que se negocie y que logren sacarlo con vida. Y pienso que la Cancillería debería de establecer un protocolo especial, porque la situación en Haití no está para que un diplomático venga solo, bueno, venía acompañado, pero no está para usted andar solo y venir por carretera, por tierra, a la República Dominicana. Yo pienso que la alegación dominicana en Haití de ser reducida a su mínima expresión. Un delegado agrícola no tiene sentido. Hay que tener el mínimo personal, pero ese personal tiene que tener un protocolo de seguridad. Por otro lado, sigue el debate sobre la tasa cero y ayer el doctor Leonel Fernández, en una de las ya juramentaciones que es una costumbre cada semana, él de nuevo deploró la aplicación del arancel cero a 67 productos, considera que es una ridiculez que el gobierno pretenda incentivar la importación de productos cuando el país produce el 85% de los rubros que consume, por lo que repudió que se hable de importar pollo, huevo, leche y hasta panes y otros artículos básicos. Dijo textualmente, van a arruinar a los productores y la crisis será más grande. Planteó que lo procedente es apoyar a los agricultores y ganaderos para que se aumente la producción. Él reconoció que estamos en una crisis grave a nivel mundial, que todos los bancos centrales y los gobiernos aumentaron el nivel de circulante, 10 trillones de dólares para estimular a la economía en momentos de pandemia, que aquí se hizo de 215 mil millones. Él consideró que fue excesivo y que por eso una parte de la inflación, la inflación, y es cierto, es de tipo monetaria, nosotros lo hemos dicho aquí, y eso se mide con la llamada inflación subyacente, que extrae los combustibles y los artículos con precios variables, como es el caso de los alimentos. Entonces, usted tiene una inflación ahí, medida de forma reducida, y es un indicador que utiliza la banca central para saber la efectividad de la política monetaria. Pero, ya todo eso es pasado, estamos en presencia de una política restrictiva monetaria, y también dice el doctor Manuel Fernández que vamos a sentir en los próximos meses una falta de circulante, y yo le añadiría, y ya lo estamos viviendo, un aumento de las tasas de interés. Por otro lado, señores, otro joven aparentemente asesinado en una cárcel. En este caso se trata del joven David de los Santos, que murió en el hospital Darío Contreras. Él fue apresado por una tontería, porque tuvo una discusión en un centro comercial con una señora, y fue llegado al destacamento policial nada más y nada menos que del ensanche Naco, donde se supone que hay agentes que, dada la zona, tienen un nivel educativo un poquito mayor. El joven fue llevado, aparentemente golpeado, a hospital Moscoso Puello y falleció. Y todavía está pendiente, señores, está pendiente el caso del joven José Gregorio Custodio. Tenemos más de una semana diciéndolo. Él fue apresado el 18 de abril, y esta es la fecha, a más de 12 días, que el INACIF no acaba de dar el informe de patología forense. Y no lo quieren dar porque quieren que ese caso se quede así. Porque no quieren decir que lo mataron a golpe en la cárcel de San José de Ocoa. Y como un hijo del pueblo, quieren que eso se quede así, que la gente se olvide, que se crea en la versión de que fue una alergia. En el caso de David de los Santos, que de que él mismo se golpeó contra la pared y contra la verja. Por favor, no insulten nuestra inteligencia. ¿Qué está pasando en la Policía Nacional? En la policía que se creó una comisión, que se están emitiendo reglamentos. Ahora, no solamente los matan en la calle, en intercambio de disparos, sino que los van a matar en la cárcel a golpe. Volvió la tortura a nuestras cárceles. Eso es inaceptable. Presidente Abinader, sabemos que usted no está de acuerdo con eso. Y que se han metido presos, como los que asesinaron a los pastores. Ahora, por lo menos aquí, quitaron a toda la dotación policial, pero deben de meterlo para eso, en lo que los investigan. En San José de Ocoa, solamente trasladaron al coronel. Y desde el 20 de marzo, a esta fecha, todavía un informe de patología elemental. No lo quieren dar. Porque lo que va a salir fue que lo molieron, lo mataron a golpe. Igual que este naco. ¿Quién va a querer esa versión? Dice que él mismo se estrelló la cabeza contra los barrotes y contra la pared. Por favor. En una democracia, en un régimen de social de derecho, como el que establece nuestra Constitución, es inaceptable que se torture en los destacamentos policiales y que se asesine a jóvenes. Seguiremos insistiendo con el caso de José Gregorio Custodio, de San José de Ocoa, y ahora de David de los Santos, de Santo Domingo. Por otro lado, he tratado sobre el tapete toda la semana. Nosotros no lo habíamos tratado, pero bueno, como ya es un caso en proceso, el cantante urbano Rochi RD, muy conocido, muy exitoso, le aplicaron medidas de coerción de tres meses, alegadamente por la violación de una menor de 16 años que aparentemente no fue violación, sino fue consensuado porque incluso la madre está, la madre es prisionera, la madre también está sometida porque aparentemente aceptó o viabilizó o resolvió. Rochi RD, él mismo pidió ir a la victoria porque ya él estuvo preso en la victoria por un delito tecnológico, venta de internet ilegal, y se dice que parece que la victoria le dio inspiración para sus primeras canciones que las colgó en YouTube, y él mismo pidió que no lo enviaran a Najanyo. Fíjense cómo estaba ahí eso, parecía una fiesta ahí, y sus seguidores ahora están algunos tristes y otros contentos porque él va a empezar a producir nuevas canciones de la cárcel de la victoria. Qué cosa. Nuestro invitado es Jacobo Ramos, ayer era el Día Internacional del Trabajo, hubo un mítin en el cual participaron las tres principales centrales sindicales, pero no vamos a hablar del mítin porque tenemos un invitado que fue uno de los oradores, Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos.